En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 13 de abril de 2011 El coordinador de los delegados federales, Víctor Hugo Castañeda Soto comentó que no hay pleito entre los niveles de gobierno para difundir los logros que han hecho ambas partes Comenta el dirigente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Vicárez Casas que se destina alrededor de un 2% en pagar dádivas a funcionarios para acelerar los trámites o procesos administrativos Sufren actuales agresiones físicas por parte de la sociedad, esto al momento de ejecutar una orden manifestó el presidente de la Barra de Abogados, Benito Juárez, Mario Pozo Riestra El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aún no emite la validación de la Asamblea de Delegados por ello, aún no se puede emitir la convocatoria para la elección del nuevo presidente estatal manifestó el actual líder, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso Frenan la inseguridad a inversiones foráneas manifestó el presidente del Centro Empresarial Durango, Alfredo Andrade Gallegos Suspensión definitiva de licencia de conducir a choferes del servicio público que sean residentes en positivo de consumo de drogas Las cuentas públicas no pueden manejarse con dolo político o visceral manifestó el exalcalde de Palunco de Coronado, Mauricio Cándara Se desahora y reduce recursos a organizaciones de corte sociopolítico manifestó Jaime Fernández Aracho, el encargado de esta dependencia Se pretende establecer el delito de usurpación de personalidad esto mediante la presentación de una iniciativa al pleno del Congreso del Estado a cargo del diputado periodista Daniel García Navarro 12 millones de pesos de presupuesto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos son insuficientes para que cumpla de manera eficiente con su labor así lo expresó el diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez Denunciar a COCOPO ante la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado abusos y falta de sensibilidad de los elementos de la policía ministerial según lo da a conocer la diputada y presidenta de la Comisión, Judith Murguía Corral Denunció al diputado Marcial García Abram abusos de la Policía Federal Preventiva ya que están solicitando fuertes sumas de dinero a los automovilistas con el pretexto de reporte de robo de sus unidades Pretende la fracción del PAN que los municipios recuperen el control de licencias y patentes mediante una iniciativa para reformar la ley para el control de bebidas con contenido alcohólico así lo explicó el diputado Jorge Salón del Palacio El encargado del albergue animal del municipio de Durango, Moctezuma Jiménez Vázquez considero que la ciudadanía no es consciente de la responsabilidad de adquirir una mascota pues la mayoría de los perros y gatos que sacrifican son entregados por sus dueños El director general del teleférico Rodrigo García Ibarra se dijo respetuoso de la propuesta de la regidora Silvia Patricia Jiménez de que el paseo en el teléférico sea gratuito sin embargo considero que no es posible ya que es en temporada vacacional cuando se obtienen mayores ganancias El titular de turismo en el estado Juan Ábalos Méndez dio a conocer el programa Vacaciones con sentido Durango Divertido con el cual habrá descuentos en atractivos y una fuerte promoción al turismo en Durango Espera el museo interactivo El Bebe Leche a la visita de hasta mil visitantes por día que es la cantidad que se recibe en temporadas altas así lo dio a conocer su director Mario Villanueva Martínez quien puntualizó que de enero a febrero hubo 17.000 personas El rector de la UNAM José Naro Robles coincidió con el ya basta del presidente Felipe Calderón contra la delincuencia Con la presencia de representantes de los tres poderes de la Unión fue inaugurada la nueva sede del Senado de la República que tuvo un costo de 2.300 millones de pesos La coordinadora de los diputados del PAN Josefina Vázquez Mota adelantó que renunciará a su liderazgo en la Cámara de Diputados para buscar la candidatura a la presidencia por el blanque azul El secretario general de la ONU Ban Ki-moon hizo hoy en Doha un llamamiento para recaudar 310 millones de dólares con el fin de apoyar al pueblo libio La ministra francesa de Deportes, Chantal Joguano, afirmó no comprender el apoyo mostrado por el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a ciclista Alberto Contador en la investigación por ropaje que tiene abierta Juanes conversó con el presidente Barack Obama sobre mejores condiciones para los inmigrantes latinos minas antipersonales y los viajes del líder estadounidense a Latinoamérica durante una reunión en la Casa Blanca relató el cantante colombiano en su cuenta de Twitter Por mi parte es todo, yo soy Nayeli Olagues Nos espera en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón